ok solo para mantener el ritmo del maratón iniciaré diciendo que mario 3 es una mejora de todo lo que mario 1 ha desarrollado con solo una excepción si no has visto la reseña anterior sugiero que la veas para que sigamos todos en sintonía pero de igual manera haré lo posible por mantener la conversación lo más posible a audiencia general en términos de controles habilidades objetos temáticas diseños personajes todo lo mencionado no solo hizo mario 3 una de las mejores secuelas en videojuegos pero quizás el juego que ha generado aún más influencia al mundo de los videojuegos en general declaraciones bastante fuertes estoy de acuerdo pero déjenme intentar explicar la historia aquí es que múltiples reinos están siendo atacados por el ejército de bowser esta vez liderado por los koopalins miembros especiales de su reino y porque al parecer los plomeros son la mejor opción está en manos de mario y luigi el salvar todos los reinos incluidos el de la princesa peach cada mundo está estructurado en un mapa en el cual uno o dos jugadores tienen que superar los niveles necesarios para llegar al castillo del final del nivel lo cual te dará el reto final vencer al koopalins de ese nivel y seguir jugando pero la manera en la que el multijugador se adapta aquí es que cada jugador tiene derecho a un nivel por turno es decir que en cuanto pierdas tú una vida o superes el nivel le toca al otro jugador continuar a superar los niveles esto es práctico en el aspecto de que ambos se apoyan en terminar el juego pero como el nivel se marca bajo el personaje de quien lo pasó si uno llegara a sufrir un game over todos los niveles que esa persona superó se reinician y deben volver a ser superados la variedad de niveles tiene más impacto histórico que algo que hoy en día importe mucho ya que la variedad de niveles viene en los famosos elementos del gaming niveles de pasto verde niveles del desierto nivel de agua nivel gigante nivel del bosque nivel de hielo nivel de cielo y nivel de lava cada uno otorgando sus propios desafíos como dije hoy en día jugador de todo tipo han escuchado estas temáticas de niveles pero se podría decir que aquí fue donde empezó todo el juego no sólo aumenta en niveles también en habilidades primero que nada está el salto de impulso el cual surge cuando el jugador mantiene presionado el salto al aplastar a un enemigo o bloque de nota le permite alcanzar una mayor altura el correr ahora tiene un medidor de velocidad el cual es muy útil para la habilidad principal de este juego la hoja tanuki esta hoja permite a mario transformarse en un mapache tanuki y si logra alcanzar el límite de velocidad cuando salte logra alcanzar mayor altura y si presionas salto constantemente mientras estás en el aire puedes mantenerte flotando por más tiempo permitiéndote planear tu aterrizaje y si mucha cosa bonita con mario 3 pero cuál es esa excepción que mencioné al principio del vídeo bueno volviendo un poquito al problema que había con mario 2 es la dificultad no digo que mario 3 sea igual de difícil sobre todo con la versatilidad de las mecánicas el juego otorga retos bastante variados y que dependen de la habilidad del jugador el problema con la dificultad de mario 3 es que es bastante inconsistente algo que le di crédito al primer juego es que el juego crece contigo se vuelve más difícil conforme tú avanzas en él pero aquí puede que sea la temática del mundo lo que lo haga más difícil el mundo 8 de mario 1 es el más difícil de todos tiene sentido puesto que es el último pero en mario 3 el mundo de agua es decir el mundo 3 puede que sea el más difícil o el mundo 7 que es el de hielo o tal vez el mundo 8 dependerá de tu propia capacidad en las temáticas de los mundos de ahí es donde se decide qué es lo que hace el juego más difícil pero honestamente eso es lo único que puedo decir sobre mario 3 que es subjetivamente un problema todo lo demás es una mejora de lo que se estableció con la fórmula del primer juego mejor juego de mario personalmente no pero si por la razón que sea no has jugado mario 3 y te gustó el primero este sigue siendo un juego que vale la pena intentarlo solo por el bien de de nuevo experimentar con las experiencias de juegos plataformeros pero eso sí por favor no jueguen el multijugador online con la versión de switch de lenier vaya que nunca se molestaron el mejor ese servicio online